Gracias por el contacto, amigos de BPI TV, cuando nos encontramos en vivo a las 10 en punto de la mañana en las afueras del Hospital JM de Los Ríos. Diferentes gremios sectoriales han estado presentes para protestar en contra de las muertes que se han suscitado en los últimos días en el hospital. Acá se encuentra Pablo Zambrano, Secretario General de FETRA Salud, ofreciendo declaraciones. Vamos a escucharlo. Cuando hay una crisis de esta magnitud en un país, tienen que haber prioridades, y son la salud y la alimentación. Y hay cosas, hay muchas irregularidades en el sector que se vienen presentando. La primera, bueno, estos centros de salud como el Niño, Maternidad, Magallanes, Algodonal, Hospital Vargas, estoy hablando de hospitales tipo 4, hospitales grandes. Bueno, ninguno tiene presupuesto. Todos los reales los tiene represado el ministro ahí, el ministro Alvarado. Tiene todos los reales centralizados y a ningún centro de salud llegan recursos económicos. Entonces, ¿cómo van a resolver ese caso? Bueno, no hay ni siquiera para comprar, en este caso, los químicos para la asexia correspondiente en nuestro centro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los hospitales están contaminados y llegan pacientes con una enfermedad y salen con otra. Son realidades que nosotros hemos denunciado constantemente, porque los trabajadores lo hemos denunciado todo. Otra irregularidad que tenemos, que eso es contigo, Fiscal General y el Defensor del Pueblo. ¿Dónde están los medicamentos? Los guardan muchos directores, no voy a decir que todos, pero en este caso, en el Hospital de Niños. Los medicamentos los tiene la directora en la dirección. Bueno, hacía falta un medicamento, el Propofol. Los trabajadores lo tienen ahí, ahí está, porque es la información que manejo, porque los trabajadores saben todo. Entonces, por supuesto, ¿eso afecta a quién? Eso afecta al paciente y en este caso es muy sensible porque son niños, ¿vale? Son los hijos de todos. Como decía el poema de Andrés, el hoy blanco, cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos de la tierra. Y eso es una realidad. Y resulta que vemos la irresponsabilidad. Ante este hecho, nosotros, en este momento, ante un hecho de esta magnitud, esto debería estar tomado por el gobierno, buscándole soluciones a esos niños. Bueno, aquí estamos somos nosotros, dando la cara. Las madres sufriendo. Las madres que tienen que enterrar a sus hijos. Entonces, nosotros, los trabajadores, nos vamos a activar nuevamente, los trabajadores en este momento de la salud. Simplemente volveremos a la calle. Ya desde la semana que viene no nos calamos más burlas, porque no solamente es esto, sino el problema del salario. Ahora nos quieren pagar de uniformes a los trabajadores. 10.000 bolívares. Y todos estamos obligados a usar uniformes. Bueno, no usaremos uniformes porque eso es una burla. Y viven hablando de revolución, de socialismo, de que ellos son los papahupas. Y lo que han hecho es hundir al país y causar muerte. No pueden seguir muriendo los niños. Alguien tiene que atender esta situación de estos muchachitos. Y alguien tiene que atender de que en nuestros centros de salud no sigan muriendo la gente por falta de cualquier cosa. Porque es de cualquier cosa. En los hospitales no hay tomógrafos. En los hospitales no hay ambulancia. En los hospitales no funcionan los ascensores. En los hospitales no hay químicos, no hay camillas. En los hospitales no hay sillas de ruedas. No hay medicamentos. Y los poquitos que llegan los tienen represados muchos directores en la dirección. Y resulta ser que no les llegan a los pacientes. Se pierden las cosas. La ayuda es humanitaria de tanto que hablan. Bueno, nosotros no hemos visto ninguna. La información que manejamos directamente. La ayuda que llega en los centros de salud es la de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Eso que anda por ahí, de la Cruz Roja. Bueno, yo por lo menos nosotros que estamos dentro de los hospitales no hemos visto nada. Lo que sí hemos visto es un poco de carros que han comprado en la Cruz Roja. Entonces aquí hay que denunciar este tipo de cosas. Porque aquí no se pueden seguir robando lo que significa para salvar la vida. El significado que tiene el medicamento es para salvar vidas. Y ante ese hecho todos tenemos que reaccionar. ¿Por qué mantienen retenidos esos medicamentos? ¿Por qué están encerrados? ¿Cuál es la razón que dan para tener esos medicamentos encerrados y en vez de suministrarlos para evitar que se pierdan vidas? Bueno, porque les da la gana. Porque debe ser que tienen algún negocio con los medicamentos. Porque resulta ser que en todos los centros de salud hay una farmacia. Y ahí es que tienen que recibirse. Desde ahí es que tienen que ir a la, a la, a los, en este caso a la faena correspondiente. ¿Entiendes? Ese es el protocolo y eso debe ser así. Resulta ser que hay un poco de directores que guardan los medicamentos y no le llegan a los pacientes. Porque si ellos no están, no los pueden, no los pueden utilizar. Y entonces eso puede causar situaciones como las que han pasado en el hospital de niños. Entonces esa es una denuncia que hacemos clarita, con mucha responsabilidad y tiene que ser atendido por el fiscal. Aquí, ¿quién mete preso a los patronos corruptos? Yo pregunto eso. A nosotros los trabajadores cometemos un error, nos votan, nos persiguen. Ahorita venían persiguiendo al doctor Próper y la gente del SEBIN. Bueno, pero nosotros no tenemos miedo porque nosotros no estamos haciendo nada malo. Entonces resulta ser quién mete preso a los patronos corruptos que han acabado con este país. ¿Quién toma en sus manos esta responsabilidad que han acabado, han causado muerte, hambre, miseria en este país? ¿Quién mete preso a esos patronos? A nosotros sí. Bueno, nosotros seguiremos en la calle y nos tendrán que meter preso a todos. Ahí tenemos a Rubén González en la pica, preso. ¿Por qué? Porque defendió a los trabajadores y porque defendió al pueblo. Entonces ante ese hecho seguiremos activos, seguiremos en la calle. No tenemos miedo los trabajadores, no tenemos miedo los ciudadanos. Y aquí tiene que haber un cambio en este país para que salgamos de esta pesadilla que vivimos los venezolanos. ¿Y de qué tipo de amparo tienen ustedes desde el punto de vista sindical? Si el ministro responsabiliza a los trabajadores de la pérdida de medicamentos, ustedes dicen pues que son los directivos quienes administran esos inventarios. El amparo de nosotros es la verdad. El amparo de nosotros es la verdad. Nosotros cuando decimos que no hay tomógrafos, eso se puede constatar. Nosotros cuando decimos que no hay medicamentos, podemos ir a los centros de salud y hablar con los pacientes. Nosotros trabajamos siempre con la verdad y ese es nuestro amparo. Y en este momento la denuncia que hacemos de que los medicamentos, muchos directores, porque no los voy a culpar a todos, porque muchos cumplen con los protocolos, los tienen. En este caso en el hospital de niños pasa esa situación, esa es una verdad más grande que el sol. Y eso no puede ser, porque son irregularidades que le causan daño a los pacientes. Y en este caso no se puede jugar con la vida de los hijos de todos. Porque todos esos muchachitos pueden ser hijos de cualquier ciudadano. Entonces ante ese hecho, con la responsabilidad que nos caracteriza, lo denunciamos y le decimos a los trabajadores del país que todos debemos activarnos precisamente para evitar que este país siga yendo a la ruina, al fondo, como nos está llevando en este caso lo que representa los que ostestan en este momento el poder en Venezuela. Bien, escuchábamos parte de las declaraciones de Pablo Zambrano, secretario general de FETRA Salud, quien denunciaba la situación que se ha presentado en el hospital JM de Los Ríos. Recuerden, amigos de BPITB, que ustedes pueden descargar nuestra aplicación totalmente gratuita para que puedan disfrutar de más de esta información. Vamos con nuestra compañera Antonieta Larroca, que nos tiene más información. Adelante, Antonieta. ...que ameritaban que se le hiciera trasplante de médula ósea. En su mayoría de estos niños con leucemia linfoblástica aguda.